Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Robinson Arevalo, este es mi canal y qué maravilloso que estén conmigo conectados. Muchas gracias a todas las personas que me están viendo y que me han dado felicitaciones por la manera como les estoy llevando el mensaje. Ese mensaje importante que debemos tener los seres humanos para que podamos liberar y soltar todas esas cargas internas. Precisamente al respecto, desde Guatemala, la amiga Aura me comenta que siempre hablo de limpieza interior y que no les he explicado cómo limpiarnos internamente. Ese es el tema de hoy, pero quiero recordarles que por favor, namasté, dame like si te gusta, ¿no? La manita solamente le das clic y suscríbete, pues necesito crecer más la sintonía para que YouTube se dé cuenta de que sí estoy trabajando, que sí tengo audiencia y que, bueno, si me puedes colaborar con eso, si esta conferencia te sirve de algo para tu reflexión y para tu proceso de crecimiento personal, por favor, no dudes, suscríbete. Eso no cuesta nada y es simplemente una colaboración que te pido para conmigo. Igualmente dale like si te gusta. Eso es importantísimo, pues ese es el proceso que voy llevando. Entonces, vamos al grano, al tema que me han propuesto para hoy. Y muchas gracias a todas esas personas que me están viendo en los diferentes países. Y bueno, qué alegría saber que son diferentes países, que no es solo Canadá y que no es solo Toronto, mis amistades que me ven. Bueno, ya se está abriendo el abanico y eso me gusta muchísimo porque veo que son temas que nos están interesando a todos y que nos aportan a toda la humanidad desde diferentes aspectos en nuestro crecimiento personal. Vamos, entonces, ¿cómo limpiar la energía interior? Para limpiar la energía interior existen diferentes técnicas y diferentes posibilidades. Yo voy a ofrecerles una posibilidad, bueno, dos, tres posibilidades que podemos hacer, pero antes tenemos que conocer por qué tenemos que limpiar la energía interior. Yo hago similitud con la limpieza del cuerpo cuando nos duchamos, ¿no? Nos tenemos que echar shampoo, nos tenemos que echar condicionador para que el pelo quede brillante, bonito, nos tenemos que echar jabón por todos los lados o cremas para que nuestro cuerpo permanezca, echar perfume para oler delicioso. Así como nuestro exterior luce, tiene que estar nuestro interior limpio. Pero para eso tenemos que saber que los seres humanos tenemos diferentes cuerpos o campos en los que operamos como un ser integral. ¿Cuáles son esos cuerpos o campos energéticos, ya que somos una energía? Véanse, por favor, mis conferencias de las energías porque ahí explico cómo somos en energía. Entonces, esos cuerpos es el cuerpo físico, el que tenemos externo. El cuerpo emocional es un cuerpo que se genera a través del chakra, de las emociones o del plexus oral y que nos produce un campo áurico y ese es un cuerpo emocional. Tenemos un cuerpo mental, la fuerza que emana energéticamente las neuronas producen otro cuerpo emocional y tenemos, mental, perdón, y tenemos el cuerpo espiritual que proviene de esa fuerza interna de conexión que tenemos con la madre universo, con la diosa de creación en unidad y en una repetición a escala, pues somos todos igualitos en un todo y somos una repetición que se genera a nivel cíclico en todo el universo. Yo creo que la explicación es clara, sana, entendible. Entonces, no me vayan a decir que no entendieron y si quieren volverlo a repetir para que lo entiendan, lo vamos a entender. Entonces, se produce en el aura, los campos electromagnéticos y de ahí es donde se producen esos cuerpos que les estoy expresando. Hay otros cuerpos más que son al nivel de siete, ya que los chakras son siete y de esas capas se producen otras capitas pequeñas, etcétera, etcétera, como el arco iris en diferentes colores. Ese es nuestra aura, ¿no? Los procesos de sanación se hacen a través del cuerpo físico externo o del cuerpo emocional, ¿no? Entonces, para tener que limpiarnos, definitivamente tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir a esa parte interna que nos está creando conflicto, ¿no? Por ejemplo, irnos a los pensamientos destructivos que yo lo conecto directamente con la estima, con la baja estima, con la baja representación y reconocimiento que tenemos primero ante nosotros mismos y que no nos sentimos representados ante los demás, pero porque no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, se generan pensamientos negativos, destructivos, que producen en el aura, producen en los cuerpos, tanto el emocional, mental y espiritual, un desequilibrio y unas grietas y, por lo tanto, no nos van a dejar trabajar bien y vamos a tener problemas de enfermedades que es importantísimo que tengamos en cuenta. Cada pensamiento, como les he hablado en los videos anteriores, es una reacción química que se produce por la propulsión energética y electromagnética a todo el cuerpo en las células. Las células es la misma repetición de lo que es el cerebro y de lo que es el cosmos a escala indiscutiblemente. Y cuando los pensamientos destructivos, entonces, generan todo ese caos, le llamamos emoción, toda esa carga emocional y produce en nuestro cuerpo emocional efectos negativos constantemente. constantemente. Cuando los pensamientos destructivos son liberados, entonces, las emociones destructivas también cambian de modo totalmente natural. Una limpieza interna o espiritual bien profunda se puede a través de generar a través del cuestionamiento y de la reflexión que tengamos con nuestra manera de ser, nuestros pensamientos y nuestra actitud frente a la vida. Entonces, tenemos el primer ejercicio que se puede hacer, por ejemplo, irnos a un espacio tranquilos con bolígrafo y papel. Vamos a escribir, yo siempre propongo un proceso de observación, vamos a escribir en una página cuantas veces sea necesario qué nos gusta y qué nos parece de mí. En otra página qué no nos gusta y qué no me parece de mí. En una tercera página ese talento maravilloso que es el tesoro que tenemos para aportarle a la humanidad pero que no lo hemos dado a conocer. Entonces, por eso hay que hacer un análisis bastante profundo con respecto a la observación de lo que somos como persona y es importantísimo, ¿no? Entonces, en eso vamos a, antes de hacer el escrito, eso lo podemos hacer diariamente durante un mes y también hay que hacerlo constantemente porque es un proceso de encontrarse con uno mismo, de refrescarse, de limpiarse, de quitarse todas esas asperezas y de quitarse todos esos dolores, resentimientos, problemas de envidia, problemas de cargas psicoemocionales, todo eso, írselas limpiando a través de la escritura, pero podemos por ejemplo hacer una respiración profunda yoga que es con el vientre, yo les he enseñado no con esto sino con el vientre, me voy a elevar un poquito para que vean y suelta y suelta entonces con eso van a saber que vamos a relajar nuestro cuerpo interior y vamos a pedirle en muchas partes dicen a nuestro maestro interior pero es a mi yo interno que te abra la conciencia para poder reconocer exactamente eso que tenemos que escribir en esas páginas, eso es una parte, un ejercicio que hay que hacerlo constantemente, cotidianamente, eso es observación, por otra parte hay un ejercicio que podemos hacer para limpiar nuestra aura que nos va a ayudar a tranquilizarnos en nuestro interior y es que cuando tomamos la ducha ponemos los que tenemos agua caliente ponemos el agua caliente al máximo dejamos que caiga un rato inmediatamente cerramos inmediatamente pasamos al agua fría lo hacemos en un juego yo le pongo al menos de tres minutos dos minutos jugando con eso agua caliente agua fría agua caliente agua fría y eso va a ayudar a bajar las cargas negativas de nuestro aura y nos va a permitir tranquilizar nuestro interior y nos va a ayudar a empezar a liberar toda esa parte interna el otro ejercicio definitivamente es la reflexión profunda que tenemos que hacer con respecto a nuestra actitud a nuestro comportamiento a nuestra manera de ser y a bajar y regular equilibrar ese ego del cual todos tenemos en la tierra y del cual todos buscamos identificarlo o tratar de que sea la humildad la que nos 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 afecte pero también hay que entender qué es la humildad la humildad no es bajar la cabeza no es tratar a los pobres y sentirse pobres no la humildad es saber quién soy yo como persona aprender a respetarme como soy como persona aprender a identificar esos aspectos negativos o positivos que tengo como persona y empezar a superar todos esos aspectos y empezar a equilibrar mi parte interna para tener una mejor interacción con los demás y saber que los demás personas necesitan un respeto y tienen una visión de vida diferente y tienen una manera diferente de ver la vida como yo la veo para que yo pueda interactuar tranquilamente con ellos y pueda poner mis puntos de vista claramente sin ofender a nadie ni imponerle a nadie ninguna posición esa es la humildad más no es bajar la cabeza doblegarse ante la gente sentirse el pobre más pobre todo eso eso no es humildad porque nos quitamos la identidad y nos quitamos la fuerza y nos quitamos todo entonces ya tenemos tres ejercicios buenos para identificar entonces el del bolígrano con el papel con la respiración yoga que les enseñé tienen que aprender a respirar con el estómago la respiración yoga nos enseña jatra yoga nos enseña a soltar todo eso que tenemos en nuestro interior sin necesidad de un psicólogo si aprendemos a respirar y permitimos que esa sea nuestra respiración natural por siempre seguramente vamos a clarificar muchas cosas a nivel mental y nuestro cuerpo va a empezar a entrar en otro nivel de armonización y nuestros pensamientos van a mandar una armonización tranquila entonces ¿por qué me enojo constantemente? ¿por qué me da rabia las cosas que pasan en la vida? ¿por qué vivo criticando a todo el mundo? ¿por qué tengo sentimientos negativos cada vez que otra persona triunfa o hace cosas? ¿por qué me dan punzadas horribles cuando veo que los demás están triunfando? entonces todos esos cuestionamientos hay que hacérselos para poder identificar qué es lo que tengo y qué es lo que me pasa y qué es lo que debo definitivamente soltar de mí mismo ¿entiendes? cómo verme al espejo cómo sentirme veía una conferencia hermosa y decía que para la estima se necesitaba verse al espejo y decirse tú eres el más bello tú eres el mejor tú eres el único maravilloso para elevar el estima los que hemos pasado por procesos de baja estima pero identifica que es sentirse pleno sentirse lleno sentirse en armonía sentirse correcto para vivir en la vida artificial que vivimos ¿no? y sentirse confiable y seguro en su interior lógicamente con lo que les dije anterior para podernos limpiar internamente otra parte para podernos limpiar internamente sería con unos mantras que tengo que les voy a enseñar y que se los voy a regalar ya que me están haciendo el favor de suscribirse de darme like y que eso para mí es totalmente importante lo estoy buscando no se vayan no se vayan no se vayan porque se me ha perdido en este maremágnum de palabras que tengo de mantras pues yo hago las limpiezas interior con los mantras me han ayudado muchísimo me meten en cuentos de de reflexión profunda pero pero definitivamente me han ayudado a que suelte tranquilamente todas las perezas dolores resentimientos y cosas el ho'oponopono también es importante que lo hagamos y bueno el mantra que les voy a enseñar es de salud y sanación eso es para que limpiemos a nivel energético todo lo que tenemos en nuestro interior entonces este mantra lo van a hacer por favor la primera semana tres veces diario no lo hagan más la segunda semana lo hacen seis veces diario y la tercera semana lo hacen nueve veces entonces no se puede hacer más de sino tres seis o nueve háganlo cuantas veces sea necesario para que limpien su interior se llama kashum kashum se escribe k a s h u m entonces ponemos los mudras de conexión energética con el cosmos y tomamos respiración yoga y al tomar la respiración yoga entonces podemos cerrar los ojos o no yo lo hago con los ojos abiertos y hacemos kashum 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 bueno yo creo que les he dado bastante regalo hoy eso está muy bien acuérdense solo tres seis nueve veces empiezan por tres para que se vayan acostumbrando a la energía después siguen con seis y después siguen con nueve eso es de limpieza interior limpieza externa eso es energético lo ayuda a uno a mucho y le da salud y sanación estaba buscando otro pero no lo veo y como el tiempo está pasando tan rápido a ver si tienen suerte lo encuentro que le ayuda definitivamente a armonizar a uno y a tranquilizarse ¿no? estos mantras son muy buenos bastante interesantes y que nos ayudan a liberar todas esas cargas energéticas internas y no lo encuentro no tienen suerte o quizás no nuestros seres guías no quieren que entren todavía a esa parte porque esto es como una conexión energética importante y y nos nos da bastante vibraciones altas entonces quizás prefieren que empecemos por esa limpieza interna porque fue el que encontré energética y externa para después entrar en el otro proceso y a medida que vayamos avanzando les voy enseñando ¿no? les voy enseñando y un día cuando estemos más conocidos y que ya tenga millones les contaré de dónde vienen todos estos mantras que son fabulosos bastante 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 bueno no lo encontré no lo encontré no lo encontré y no lo encontré y el tiempo se está pasando bueno definitivamente lo que ya sabemos recapitulemos un poco entonces acordémonos que el cuerpo tiene varios capas el cuerpo físico el emocional el mental el espiritual acuérdense que tenemos que ir a la raíz del problema para limpiar nuestro interior acuérdense que las células son lo mismo que el cerebro y van a recibir los pensamientos y de los pensamientos es que vamos a limpiar nuestro interior si tenemos pensamiento destructivo entonces a cambiarlos hacer esa terapia que les dije del bolígrafo con el papel de la respiración yoga cuantas veces sea necesario por favor vean videos de cómo respirar yoga para que les ayude a soltar todas esas partes internas la observación profunda en la ducha agua caliente agua fría para limpiarse y el mantra que les acabo de enseñar que es un regalo de los dioses namasté suscríbete por favor hazle like gracias gracias y gracias y nos vemos en el próximo video